Víctor, buenas noches, bienvenido a la Gala de Mundo Deportivo. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. Lo primero, ¿cómo está viendo el mercado de fichajes para el Barça, los fichajes que está haciendo Laporta? Pues movidito. Bueno, las últimas horas antes de cerrar una ventana de fichajes en un momento tan complicado como este, pues muy movido. A ver si en estas últimas horas se puede hacer alguna operación que ayude a Xavi a reforzar el equipo. Eso le quería preguntar. Si estuviera en su mano, ¿a quién le traería Xavi? ¿Qué le puede hacer falta? Pues lo que el staff técnico, y en este caso Xavi, pues crean que es más oportuno. Tenemos poca flexibilidad, dada la situación que hay, con el margen salarial muy limitado. Con lo cual, supongo que es muy, muy complejo. A ver si sale Dembélé, que nos daría un poco de oxígeno. Si no sale, pues seguramente poco se podrá hacer. ¿Cómo valora el fichaje de Adama? Pues bien, de nuevo. Yo creo que esto, los criterios futbolísticos, con las limitaciones que ahora tenemos, pues son los que tienen que definir hacia dónde ir. Yo lo que valoro siempre muy bien en gente, como por ejemplo el caso de Adama, es que sea gente de la casa. Porque, como siempre hemos dicho la gente de la casa, aparte de las calidades técnicas que puedan tener, te aportan siempre un plus de compromiso, de motivación, porque sienten los colores más. Pues muchísimas gracias por atendernos y que disfruten mucho de la noche. Muchas gracias.